Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavox Yo les traigo el top 3 de los nuevos mejores lugares para caer en la temporada 5 de Fortnite Así que vamos con el video Antes de empezar con los lugares, quiero aclarar algo Y es que no importa mucho el orden en que ponga estos lugares Ya que los 3 me gustan muchísimo para caer Pero si es verdad que los 2 últimos lugares que voy a mencionar Son los que más me gustan a mi en lo personal, casi siempre caigo ahí Así que no me enrollo más y vamos con el primer lugar En primer lugar tenemos uno de los lugares que metieron en la temporada 5 Y estoy hablando de la montaña de los vikingos o la villa de los vikingos Como lo quieran decir, ya que no tiene un nombre definido Y pues este lugar es bastante bueno ya que como no mucha gente cae en ese lugar Ya que al inicio de la temporada si caían bastantes personas en el lugar Por la novelería y por el hype que había en ese entonces Pero actualmente la mayoría de veces que caigo ahí no cae nadie Entonces es un buen lugar si quieres ir a lo seguro, si no quieres encontrarte mucha gente Y salir con un buen loot ya que hay muchísimos cofres por ahí Y además no te tienes que preocupar por si se cierra el círculo muy lejos o cualquier cosa Ya que en ese lugar respawnean muchísimos portales o gritas como lo quieran decir Entonces si te quieres mover a algún otro lugar o por el círculo no hay problema Ya que sales con un buen loot y te puedes ir en los portales como digo Entonces este lugar es muy bueno como digo de mis favoritos Y vamos con el siguiente En siguiente lugar tenemos otro de los nuevos lugares con la actualización Y como dije no tiene importancia y orden ya que este y el que voy a decir a continuación Son de mis lugares favoritos, los dos me gustan muchísimo Pero estoy hablando de una de las nuevas localizaciones que hay en la zona del desierto de Fortnite Estas como ruinas o un pueblo un poco destruido que me recuerda un mapa del Black Ops 2 Entonces este es de los mejores lugares para caer por una simple razón Aparte de que no mucha gente va a excepción de que el bus salga por ese lado al inicio Que ahí suele caer unas dos o tres personas Pero la mayoría de veces no va a caer mucha gente ahí Y aparte para mí es el lugar donde más cofres hay juntos O sea es increíble la cantidad de cofres, la cantidad de loot que hay por ahí 100% vas a salir con escudo completo y con buenas armas O sea es increíble la cantidad de loot que hay ahí Para mí este y el que voy a mencionar a continuación como digo son los mejores O sea yo desde que salió la temporada 5 caigo ahí la mayoría de veces O sea es increíble lo bien que puedes salir de loot de ahí Y aparte tienes los portales y carros de golf por ahí Para que puedas movilizarte sin problema por el círculo o por cualquier cosa Así que como digo este es uno de los mejores lugares Y vamos con el último En último lugar también tenemos uno de los nuevos lugares Con la actualización de la temporada 5 Y también se ubica en el desierto Es este lugar que como verán ahí les pondré el mapa Para que lo puedan ver porque tampoco tiene nombre Igual que los anteriores Y pues este lugar sería como un mini cruce chatarra Como el pueblito que hay arriba al norte del mapa Ese donde hay los carros destruidos y toda esa cosa Entonces este es un buen lugar porque no cae casi gente O sea la mayoría de veces que he ido solo me he encontrado a una persona Siempre que yo vengo ahí Entonces es un muy buen lugar si quieres como digo Jugar a lo seguro y salir con vuelo Porque también hay muchos cofres Hay muchos spawns de armas Y también tienes por alrededor otros lugares Como palmeras paradisíacas O el lugar que mencioné anteriormente Si quieres lootear más o ir a matar a otras personas Y también para movilizar desde los portales Y los carritos de golf O sea que no hay ningún problema Y para que vean que este lugar es muy bueno La partida que estarán viendo de fondo Es de cuando fui a ese lugar para grabar este clip para el video Resulta que caí ahí No había gente Entonces no hubo ningún problema Aparte salí con muy buen loot Y lo que hice fue ir a palmeras paradisíacas A matar otra gente Ya que se cerraba el círculo Entonces tenía que moverme Y como ven me hice ahí creo que dos kills Si no estoy mal Y luego me movilicé sin problema hacia el círculo Ya que no se cierra muy lejos de esa zona La mayoría de veces Siempre que he caído ahí nunca se cierra tan lejos Y si se cierra un poco lejos no importa Como digo porque hay los portales Para que vean que estos lugares son muy buenos para caer Si quieres ganar una partida Si quieres asegurar un poco la victoria Y salir con buen loot Así que nada Espero que les haya gustado este top 3 De los nuevos mejores lugares Para caer en la temporada 5 de Fortnite No se olviden de suscribir si no lo están Dejar un like Aquí va la campanita Que es muy importante Para que les notificen los videos Y déjenme en los comentarios su opinión Si conocían estos lugares Si caen ahí Si los probaron Y que tal les fue Y pues nada más Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!